A ver, perdón a tus chivitas. Estás mal, pues si van a ganar chivas. ¿Qué te pasa? Si el América es mejor, tu chivita no va a hacer nada. Está molestada, mi equipo es mejor que el tuyo. Si van a estar así, mejor no hacemos nada y cada quien le partió en su casa. Oigan chicos, no es bueno que se estén peleando, deben de poner respetar los gustos de cada quien. Además muchachos, como buenos amigos, debemos de llevar una relación afectiva y disfrutar cada uno de los momentos que estemos juntos. Es cierto, entre nosotros debe existir siempre lazos de armonía y debemos estar siempre en las buenas y en las malas. ¿Están de acuerdo, sí o no? Tienen razón muchachos, discúlpenme. A mí también amigos. Muy bien, entonces ahora déjense un abrazo. ¿Digamos todo? ¡Viva nuestra amistad! ¡Viva nuestra amistad! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!